Sandra Cepeda Lo que contigo he vivido, el amor que has traído Es una fuerza tan grande, nunca la había sentido En mi largo camino, tú iluminas mi destino Ahora ya no puedo ser el mismo Hoy que te encontré, he puesto en ti mis sueños y mi fe Hoy te doy mi vida, hoy te doy mi alma Y con tu calma has sanado mis heridas Cómo olvidarte, cómo ignorarte Si tú llegaste cuando menos te esperaba Cómo decirte que quiero amarte Yo quiero ser la fantasía en tu cuento de hadas Cómo sentir que a mí la vida se me va y no me queda nada Cómo olvidarte, cómo ignorarte Si tú llegaste cuando menos te esperaba Cómo decirte que quiero amarte Yo quiero ser la fantasía en tu cuento de hadas Sebastián y Valentina Mendoza Con cariño Eurice Jaramillo Con afecto en Medellín Se ha borrado la tristeza Que me embriaga velar Hoy el sol en mi ventana Veo que brilla con más fuerza Que ya no me quema el frío Ya no hay noches tan eternas Hoy te sueño al lado mío Como flor en primavera Has traído mis en una nueva Hoy que estás en mí Soy un hombre diferente, soy feliz Ya no miro al cielo a buscar estrellas Si en tus ojos he encontrado la más bella Cómo olvidarte, cómo ignorarte Si tú llegaste cuando menos te esperaba Cómo decirte que quiero amarte Yo quiero ser la fantasía en tu cuento de hadas Cómo sentir que a mí la vida se me va Y no me queda nada Cómo olvidarte, cómo ignorarte Si tú llegaste cuando menos te esperaba Cómo decirte que quiero amarte Yo quiero ser la fantasía en tu cuento de hadas Cómo olvidarte, cómo ignorarte Si tú llegaste cuando menos te esperaba Cómo decirte que quiero amarte Yo quiero ser la fantasía en tu cuento de hadas Cómo olvidarte, cómo ignorarte Si tú llegaste cuando menos te esperaba Cómo decirte que quiero amarte Yo quiero ser la fantasía en tu cuento de hadas Cómo olvidarte, cómo ignorarte Cómo olvidarte, cómo ignorarte Si tú llegaste cuando menos te esperaba Cómo decirte que quiero amarte Yo quiero ser la fantasía en tu cuento de hadas Cómo olvidarte Sí Gracias.